Hoy toca reseña en Surcos de Jazz. Volvemos a la línea editorial tradicional del canal. Este canal que trata sobre discos de jazz, sobre reediciones de discos de jazz, de los clásicos que marcaron la historia del género, en función de las reediciones en vinilo, básicamente, o esencialmente, que están saliendo en la actualidad, más otros temas vinculados a este género que nos conmueve, que nos convoca tanto, como es el jazz. Aquí hablamos sobre música, aquí hablamos sobre músicos, sobre la historia, sobre los discos. La reseña para hoy es de este disco de Don Ellis, How Time Passes. Y también vamos a hablar, más allá de que no tengo el vinilo, pero vamos a hablar, tengo un compact disc, de este otro clásico, que finalmente ha salido reeditado. Este es Cannonball Avery Quintet, y Chicago, que ha salido reeditado en Verve Acoustic Sounds. Pero bueno, el centro de la reseña de hoy será este disco de Don Ellis, How Time Passes, que salió reeditado por Candid hace muy poco, y que yo creo que tal vez ningún canal de los que hablan de jazz, en ningún idioma, lo ha reseñado. Don Ellis. Hace poco, el canal de Antón García Fernández, en ese canal Antón hizo una presentación, hablando de varios discos, del disco Live at Monterey de Don Ellis Orchestra. Y lo que él comenta ahí es que es un músico, este trompetista norteamericano, que tal vez debiese ser conocido por más personas, que debiese tener mayor reconocimiento, cuya obra merece tener mayor difusión. Y yo la verdad es que concuerdo plenamente con lo que él señala, porque creo que el aporte musical de Don Ellis es significativo, más allá de que efectivamente no haya sido un músico tan conocido, o que tal vez en algún momento llegó a caer en el olvido, porque finalmente él tuvo un impacto en su momento, e incluso llegó a hacer música de bandas sonoras, la música de Contacto en Francia, por ejemplo, la compuso Don Ellis y la toca con su orquesta. Pero posteriormente ya no es tan reconocido, y tal vez la obra de otros trompetistas como Dave Douglas, que es en buena medida un heredero de Don Ellis, junto con la influencia de otros trompetistas, por cierto, pero indudablemente hay una estela de Don Ellis que se proyecta sobre Dave Douglas. How Time Passes fue el primer disco de Don Ellis, este es un disco debut. Y abajo dice Third Stream Jazz, en esta reedición. ¿Por qué digo esto? Porque esta reedición en particular de este disco, que es del año 1960 y que fue editado en ese año, por este sello Candid. Candid fue un sello, lo he explicado otras veces, que tuvo una trayectoria muy corta, entre fines de los años 50 y comienzos de los 60, fue cosa de un par de años o algo así, en el que el crítico Nat Hentoff, y escritor sobre ellas, decidió ser productor y produjo una seguidilla de discos grabados de una manera bastante doméstica, digamos, pero no con mala calidad para nada, son discos que suenan bastante bien, digamos más íntima que doméstica, y en el cual grabaron personas como Charles Mingus, sobre todo, tal vez es el nombre más sonoro, pero también Eric Dolphy y John Ellis también. Bueno, hay cosas de Cecil Taylor, hay cosas de Booker Irving, por ejemplo, en Candid y de muchos otros músicos. Es un catálogo, yo creo que finalmente acaba siendo un catálogo bastante amplio, bastante condensado, dentro del poco tiempo en el que estuvo funcionando el sello. Y luego de eso, Candid ha sido resucitado algunas veces más por otras editoras que se hacen con los derechos de Candid y con el catálogo Candid, y bajo esta chapa Candid, aprovechan de reeditar discos de otros artistas. Hubo una resurrección por allá por los 90, y actualmente hay una nueva resurrección donde hay artistas, por ejemplo, hay un disco de Eliane Elías, uno de los últimos discos de Eliane Elías, dice Candid, está editado por Candid. Pero bueno, esa es la historia de Candid Records. Así que están aprovechando de reeditar discos clásicos de Candid, dado este boom de la reedición del minil. Decidieron entonces reeditar este clásico de Don Elías. Y es un disco este que entra dentro de lo que se denominó en aquel tiempo, en los años 60, Tercera Corriente, Third Stream. ¿Por qué se le llamó Tercera Corriente? Porque buscaba aunar, buscaba amalgamar, no digamos fusionar todavía, pero buscaba articular el jazz con la música clásica. ¿Y con qué música clásica? Particularmente con la música clásica contemporánea que se estaba generando en aquella época. Don Elías es un trompetista blanco. Aquí aparece una pequeña fotito de Don Elías, junto con los músicos que están en el disco, que se proyecta desde un trabajo de Big Band, de Big Band de las más clásicas. Él tocó en orquestas, incluso en orquestas bailables, digamos, pero finalmente estuvo muy influenciado por el movimiento de música de vanguardia de Greenwich Village y por el trabajo de George Russell, que fue también, yo creo que en buena medida fue su orientador y también trabajó junto a él. De hecho, grabó con George Russell y está en el famoso disco Aesthetics, que se grabaría más o menos por la misma época, donde compartió el frontline Don Elías con Eric Dolphy, nada menos que eso es algo muy llamativo y yo creo que merece ser escuchado y conocido de todas maneras. Elías, como les digo, después de haber tocado en estas orquestas, en general de jazz, bailables, también, incluso con Claude Thornhill, también está en el disco de Mingus, Mingus Dynasty, por ejemplo, que es uno de Colombia, también ha estado en Elías ahí, decide grabar su primer disco y para eso abraza, pero absolutamente, este concepto de música, de jazz mezclado con música contemporánea, buscando generar un nuevo concepto, buscando plasmar nuevas ideas, es decir, este disco es, yo creo, plenamente revolucionario, más allá de que lo que se escucha acá es música, bajo mi punto de vista, accesible. Aquí lo que hay son originales, y el primero, por ejemplo, el primer tema es How Time Passes, que según pasa el tiempo, que tiene la particularidad de que va avanzando, a medida que va avanzando, el tema se va acelerando en algunas partes, que no era algo muy común, nunca ha sido algo muy común en el jazz, ya lo había experimentado Charles Mingus, él normalmente trabajaba ese concepto, Mingus, y está muy plasmado en el tema Better Get In Your Soul, por ejemplo. Pero aquí está ese experimento, y aparte de eso, hay series, él trabaja, por ejemplo, en ese tema, es un tema modal, pero va avanzando por series, de centros tonales, modales, dóricos, menores, y no quiero abundar mucho en esto, para no ser tan aburrida la reseña, pero va avanzando gradualmente en su solo, y lo mismo hace luego Jackie Bayer, que hace un solo de saxofón, este pianista está tocando saxofón también acá, y piano, sí, hay un overdubbing, un overdubbing de piano y saxofón, inevitablemente, uno puede tocar los dos instrumentos, y van avanzando por esta serie, de acordes, entonces, en ese tema, y en otros también, hay una familiarización con el serialismo, con ir avanzando por diferentes centros tonales, no necesariamente avanzar por todos los centros tonales, dódecafónicamente, pero no hay una tónica central, no es música tonal, efectivamente, y pese a eso, se vuelve muy entretenido incluso de escuchar, no parece un ejercicio aburrido, erudito, ni mucho menos, no, sigue manteniendo la frescura del jazz, y sigue manteniendo swing, y eso es muy agradable, hay una balada, compleja también, pero linda, que es Sally, a Simplex One, que es a Simplex One, es un tema que tiene una armonía muy compleja, de hecho, creo reconocer que hay algo de Coltrane Change, aparte de cromatismo, descendente, pero que no suena complejo, por eso dice Simplex, que es un juego ahí entre complex and simple, y parece sencillo, no obstante, es un tema con una armonía compleja, y luego de eso, hay otros temas dentro de los cuales destaca el improvisational suite, que es el lado dos completo, es un tema, digamos, de 22 minutos, improvisado, pero no es improvisado en un afán rupturista, de avant-garde, de free jazz, no significa una libertad descontrolada, ni mucho menos, sino que son series de solos, de los instrumentos, más o menos acompañados, con una intención de pregunta y respuesta, digamos, de los otros músicos, sin que se vuelva un proceso de improvisación colectiva más desenfrenada, digamos, como lo que había, por ejemplo, en las exploraciones, o lo que hubo posteriormente en las exploraciones de John Coltrane, por ejemplo, en los discos más, los discos más complejos de John Coltrane, sobre todo cuando había varios vientos, no, no, esto es algo muy sencillo, muy relacionable a música de cámara contemporánea, de creación instantánea, no obstante, siempre hay jazz en la música, este es un disco que yo considero muy valioso dentro de la historia del jazz, como mucha de la música inicial de Don Ellis, posteriormente él trabajaría con orquesta, abrazaría música de la India y conceptos orientales, él fue una especie de Dave Douglas de su época, de hecho hay algunas crónicas donde los asocian, asocian el grado de productividad y el grado de diversidad de la música de Don Ellis, con lo que hizo posteriormente desde los 90, de mediados de los 90 en adelante Dave Douglas. ¿Qué más puedo comentar de esta obra? Yo creo que ya he dicho bastante, esta es una reedición de Candid, ah, bueno, hablemos de los músicos, antes de hablar del disco, aquí está Jackie Byard, está Ron Carter y Charles Persib, Jackie Byard, un gran pianista, muy asociado también a esta corriente de improvisación y de música contemporánea de Greenwich Village, que grabó en discos con Booker Little, que grabó con Eric Dolphy, y que posteriormente tendió a desaparecer de la escena del jazz, que es algo bastante lamentable, está Ron Carter en Contrabajo, que a él le gustaba mucho, él emerge prácticamente de estas corrientes de jazz, y está Charles Persib, que uno lo tiene más familiarizado con Thalénius Monk, por la asociación que tuvo con Monk, que fue de larga data, músicos muy afines, esta es música que demanda mucha interacción, demanda mucha compatibilidad entre los intérpretes, esta reedición tiene la particularidad que dice acá abajo, epílogo, porque aquí donde terminan las notas, las notas son de Ginter Schuller, esto habla de las características de esta música, porque George Russell y Ginter Schuller fueron los dos grandes exponentes a nivel de combo y orquesta, de esta tercera corriente, y son la rama más intelectual, que emerge desde los trabajos de Gil Evans, ambos fueron discípulos de Gil Evans, pero que abrazaron de un modo mucho más directo y concentrado el vínculo que tenía la música de Gil Evans con la música clásica, y lo llevan ya a conceptos teóricos, efectivamente, de hecho George Russell genera toda una teoría musical, del Lydian Chromatic Concept, y el que hace la reseña es Ginter Schuller, el otro, digamos, del otro compositor, creador de esta corriente, pero luego de eso viene un epílogo del mismo Nat Hentoff para una reedición en una de estas resurrecciones de Cándir, que fue por ahí por los fines de los 70, estaba vivo todavía Don Ellis, vamos a hablar un poco respecto a aquello, estaba vivo todavía Don Ellis, y lo que señala aquí es que lamentablemente Jackie Byard fue el único de estos músicos que no había logrado una proyección tal vez como se merecía. Entonces esta reproducción no es una reproducción de la edición original, es una reproducción de la reedición de los 70 de este disco, de hecho en la edición original esta carátula es más clara que este verde más o menos oscuro que tenemos acá. Don Ellis falleció, como muchos músicos y muchos trompetistas de ellas, tempranamente, sobre los 40 años, a fines de los años 70, de hecho 78, 79, por ahí, falleció de una arritmia, tenía problemas cardíacos, más allá de que en buena parte de su vida fue un músico bastante sano. Entonces, bueno, se da esta coyuntura que lamentablemente un músico que tenía una proyección, que generó un aporte significativo dentro de la historia del jazz, y muy distintivo, la verdad no llegó a avanzar dentro de la vida lo suficiente, tal vez como para poder haber sido más conocido aún. Así que en ese sentido es triste la partida en aquella época de Don Ellis. Ahora, lo malo. Todo eso fue lo dulce. Ahora, ¿qué es lo malo que tiene esta reedición? Cándid. Yo tengo varios discos Cándid. Hace poco mostré, por ejemplo, una reedición de un disco de Fallonius Monk, de un concierto en Tokio, que es propiedad de Cándid ahora. Y la verdad es que las reseñas que hay para lo que ha sacado Cándid son siempre mixtas y muchas veces críticas. Yo tengo hasta ahora de lo que ha ido sacando Cándid algo de Abel Lincoln, de Charles Mingus, el Fallonius Monk, y todo lo que he recibido lo he recibido en buena calidad en general. Y el Mingus presents Charles Mingus suena muy bien. Pero esta copia que tengo aquí tiene problemas de prensado, tiene este non-feel. en varios momentos. Y si se fijan ustedes, en música, en la que hay un solo instrumento tocando a ratos, por ejemplo, el contrabajo, y se requiere escuchar con atención y se requiere percibir los espacios, el silencio, lo mismo con la trompeta, por momentos, el hecho de que haya non-feel entre medio, ese crujido, como si alguien sacara velcro, es irritante, la verdad. Entonces, uno lamenta tanto y una vez más, yo creo que esta pregunta que todos nos hemos hecho, ¿cómo es posible que con estas reediciones que buscan ser cuidadas, esto está remasterizado por Bernie Grantman, el sonido en general que tiene el disco es bueno? El sonido es bueno, la remasterización es buena. Tengan estos problemas de prensaje. Así que estoy en la duda todavía, tenemos que escucharlo un par de veces más para ver si está dentro de mi margen de tolerancia el problema que hay con este disco de Don Ellis, el non-feel. Y creo que es non-feel y eso no se soluciona ni limpiando ni nada, porque es un defecto dentro de la grabación. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo me imagino que lo que sacó Verb Acoustic Sounds para este disco, para el Cannonball on Coltrane, está muy bien, debe estar muy bien. Yo todo lo que he recibido ha estado bien, excepto el disco de Wes Montgomery que reseñé también, el Wes Montgomery con Winton Kelly Trio, donde tuve un problema en uno de los tracks donde había una saturación. Todo lo demás que he recibido de Acoustic Sounds está bien. No he comprado la reedición de este disco, lo estoy dudando, pero sobre todo porque ya tengo esta edición en compact disc que me gusta mucho. Yo cada vez que puedo hablo bien de estas reediciones que se llaman Verb Masters Series que fueron de fines de los 90, comienzos de 2000, que tenían una reproducción de la galleta y tenían muchas notas nuevas en el interior. La carátula original aparece acá y también aparece una reproducción aquí y más o menos aquí con el nombre cambiado de otro nombre que tiene este disco que es Cannonball and Coltrane porque posteriormente fue reeditado por el sello Limelight. Esto es del año 1959, pocos meses antes de que se grabara Kind of Blue por la misma banda que grabó Kind of Blue de Miles Davis y con Winton Kelly en piano que ya estaba tocando en la banda. Posteriormente llamarían a Bill Evans para tocar en el Kind of Blue pero solo porque conceptualmente el disco Miles lo consideró con Bill Evans pero el pianista de la banda ya era Winton Kelly. Y sin Miles Davis graban esto que dice Cannonball Adderley Quintet en Chicago que alguien podría pensar que es en vivo pero no es en vivo es en estudio y este es un es un spotlight para Cannonball Adderley y John Coltrane y es si me apuran uno de los mejores discos representativos del jazz de 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 la historia y perfectamente podría ser un disco introductorio así como este de ningún de ninguna manera podría ser un disco para comenzar a escuchar jazz este disco de Don Ellis creo yo tal vez alguien me pueda escribir mira fue el primer disco de jazz que conocí me enamoré a partir de ahí del jazz y de la música de Don Ellis pero bueno no es lo común este sí es tal vez un enorme disco como para comenzar a escuchar jazz es un disco intenso de hard bob de un hard bob alegre a mí me agrada mucho la interacción entre cannonball otherly y John Coltrane sobre todo cuando está el concepto alegre de cannonball otherly ordenando la música porque obviamente coloca en un contexto distinto al habitual a John Coltrane pensemos que John Coltrane siempre fue un músico que sin ser triste sí tenía normalmente cierto grado de nostalgia y luego de intelectualidad en su música en cambio cuando toca con cannonball otherly tocan los dos perdiendo la cabeza entonces el terreno al que lleva otherly a Coltrane es un terreno muy especial y muy agradable aquí está como les decía Winton Kelly y está Paul Chambers y Jimmy Cobb básicamente los mismos que grabaron Can't Do Blue pero sin Miles yo creo que este disco vale la pena escucharlo y creo que vale la pena tenerlo en una edición en la edición que sea es un disco relevante dentro de la historia del jazz sobre todo me he dado cuenta que Cannonball Otherly está bastante de moda hay muchas personas que han descubierto que aparte de John Coltrane tocaba con más otros saxofonistas en los discos clásicos históricos como Miles por ejemplo y que es Cannonball Otherly conocen la música de Cannonball Otherly el disco Blue Note por ejemplo de Cannonball Otherly something else y lo tienen y lo valoran entonces si quieren escuchar más Cannonball este fue el último disco que grabó por cierto en Mercury porque este sello Mercury fue donde hizo sus primeras grabaciones varios discos en el quinteto con su hermano con Nat Otherly como les digo no lo he comprado no sé si lo compraré puede ser si es que encuentro una oferta muy buena me lo compro pero es difícil porque sabemos que estos discos de Verb Acoustic Sounds normalmente están caros por lo pronto tengo ganas de escucharlo y lo voy a escuchar de ese compact disc ahora en este momento pero invito a todos a quienes están descubriendo en jazz avanzando dentro de este género descubriendo a Cannonball Otherly a escuchar este Cannonball Otherly quintet en Chicago porque es un hardbub alegre intenso y explosivo aparte de haber dos hermosas baladas una balada solo para Cannonball Otherly que es Stars Feel on Alabama y una balada exclusivamente para John Coltrane donde vuelve el disco a tener este espíritu más coltraneano más similar a lo que había en los discos de Atlantic de la época eso es el contenido para hoy si les gusta esta manera de hablar sobre discos de jazz suscríbanse sigan apoyando el canal denle me gusta y nos vemos pronto para hablar algo distinto esta vez hablando de equipos cuídense que estén muy bien que estén muy bien y nos vemos en el próximo